En el ejercicio anterior, ejercicio A, había dicho que, y me he quedado sin poder decirlo porque he tenido que cortar el vídeo por razones técnicas, que la solución de esta ecuación también se puede llegar a deducir de otra manera sin escribir quizá tanto, pues diciendo simplemente que en virtud de la definición de valor absoluto, si el valor absoluto de 2x-3 es mayor que 2, entonces lo que estoy escribiendo también se puede decir que menos 2 es mayor que 2x-3 y a su vez 2x-3 es mayor que 2. Por lo tanto, esto nos lleva ya a la solución de una forma mucho más directa. Ahora, fijémonos que si sumamos 3 unidades en cada lado de la doble desigualdad, tendremos menos 2 más 3 mayor que 2x-3 más 3. Con eso lo que conseguimos es quitarle el término independiente y esto tiene que ser igual a 2 más 3. Es decir, continúo aquí, es menos 2 más 3 es 1, mayor que 2x y mayor que 5, luego dividiendo por 2, que es un número positivo, eso nos permite escribir que un medio, dividiendo por 2, los tres miembros de la doble desigualdad, mayor que 2x partido por 2 es x y x mayor que 5 medios. Entonces, eso nos lleva a la solución, como supongo que veis. Es decir, se puede poner así también. Por un lado, x es mayor que 5 medios, o bien por el otro, x es menor que 1 medio. Y esa es la solución que habíamos apuntado, que había apuntado en el vídeo anterior. Es de menos infinito a 1 medio, unión de 5 medios a infinito. La representación gráfica ya la he hecho en el vídeo anterior. Bueno, pues con eso termino el comentario que he dicho que haría en el vídeo anterior, repito. Vale, que se había quedado cortado. Bueno, ahora sí, eso termina con el apartado A del ejercicio 1. Hasta la próxima.